Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a ver como agregar o como reemplazar tu tono de mensajes por el sonido de Nextel así que te vamos a enseñar como agregar los sonidos de Nextel para las notificaciones de Whatsapp en nuestro teléfono así que te vamos a enseñar paso a paso para que puedas obtener los sonidos de Nextel para las notificaciones de Whatsapp ¿Te gustaría tener como sería en este caso el sonido de Nextel? En este caso también tenemos el segundo sonido así que para ello te vamos a enseñar como agregarlo paso a paso para agregar los sonidos de Nextel para ello tenemos que descargarlo desde cualquier sitio web así que lo puedes descargar en este caso ya lo tengo descargado así que para ello vamos a entrar a lo que sería a mis archivos una vez estando acá vamos a entrar a lo que sería descargas estando acá como sería en este caso acá tenemos los sonidos que hemos descargado de Nextel tenemos el siguiente una vez que le hemos descargado los sonidos para las notificaciones de Whatsapp para cambiarlos por el sonido de Nextel para ello vamos a entrar a lo que sería a los ajustes del teléfono entramos a los ajustes del teléfono una vez estando acá seleccionamos sonidos y vibración así que para ello seleccionamos acá sonidos y vibración haces clic estando acá vamos a lo que sería tono de llamada haces clic estando acá seleccionamos el signo de más que se encuentra en la parte derecha de la pantalla haces clic acá una vez estando acá para ello seleccionamos carpetas estando acá seleccionamos descargas una vez estando acá como será que tenemos los sonidos que hemos descargado de Nextel tenemos también el segundo sonido que hemos descargado cualquiera de ellos vamos a poner en las notificaciones de Whatsapp como será en este caso vamos a hacer con el primer sonido para ello vamos a dar clic una vez que hemos hecho clic acá para ello vamos a ir a la parte de acá donde dice realizar haces clic una vez que hemos seleccionado el tono de Nextel para las notificaciones de Whatsapp para ello vamos a salir y vamos a entrar lo que sería Whatsapp para ello entramos a Whatsapp una vez dentro de Whatsapp para ello seleccionamos los tres puntitos en la parte derecha de la pantalla haces clic estando acá seleccionamos ajustes por último vamos a seleccionar notificaciones para ello seleccionamos el tono de notificación haces clic como será en este caso tenemos el tono que tenemos acá de que sería el sonido de Nextel haces clic una vez que hemos seleccionado esto para ello vamos a salir de acá como será en este caso salimos de acá salimos a nuestra pantalla y para ello vamos a lo que sería comprobar con un mensaje que vamos a enviarlo desde otro teléfono como será en este caso estaría sonando así las notificaciones de Whatsapp así estarían sonando todas las notificaciones de Whatsapp en nuestro teléfono para cambiar con el siguiente tono para ello vamos a entrar a lo que sería a los ajustes del teléfono una vez estando acá seleccionamos sonidos y vibración haces clic estando acá seleccionamos tono de llamada por último vamos a ir al signo de más que tenemos en la parte derecha de la pantalla haces clic estando acá para ello seleccionamos carpeta seleccionamos lo que serían descargas una vez acá seleccionamos el siguiente tono de Nextel una vez que hemos seleccionado el siguiente tono de Nextel para ello vamos a dar clic y se realizar una vez que hemos hecho esto vamos a salir de acá de los ajustes para entrar a lo que sería a la aplicación Whatsapp para ello entramos a Whatsapp estando acá seleccionamos los tres puntos seleccionamos ajustes una vez estando acá seleccionamos notificaciones y por último seleccionamos tono de notificación seleccionamos el siguiente tono de Nextel que hemos puesto una vez que hemos seleccionado esto vamos a salir de acá y vamos a comprobar con un mensaje escribimos el mensaje con el a través de otra aplicación Whatsapp como ustedes verán así estarían sonando todas las notificaciones o los mensajes que nos lleguen con el tono de Nextel así de fácil puedes poner lo que sería el tono de Nextel para las notificaciones de Whatsapp espero amigos que este video les haya servido no olviden suscribirse, comentarnos y dejar su like de la feina Y y y y